Es fisióloga y actualmente presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Ha escrito numerosos artículos en su especialidad y ha recibido varias distinciones por su trabajo académico. No puedo mentir, sin duda fue un gran placer conversar con Fabiola León Velarde, una destacadísima científica peruana. Siempre hablamos en el Perú de la necesidad de invertir en ciencia, de la importancia de estimular la producción tecnológica. ¿Cómo están las cosas actualmente? Buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de conversar y contarles qué estamos haciendo. Mira, uno puede ser, en este caso, en el avance que tenemos en ciencia y tecnología en el Perú, puede ser pesimista, pero también optimista. Pesimista porque todavía estamos muy por debajo de lo que deberíamos invertir en ciencia y tecnología, eso es verdad. No podemos tapar el sol con un dedo, porque todavía tenemos una brecha en infraestructura, en capacidad, en recursos humanos. Pero optimistas porque en los últimos 10 años el Perú ha invertido, siendo poco aún, pero ha invertido más que nunca antes, en los últimos 30 o 40 años. Estamos en 0.15 a 0.2 del PBI, comparado con lo que había antes, que era 0.06, vamos incrementando. ¿Qué podemos decir si nos comparamos con otros países de la región? Bueno, estamos todavía por debajo del promedio, que estamos en la región en 0.4 y por encima del Caribe, de América, digamos, América caribeña. Es interesante también notar que, y esto es casi una paradoja, porque cuando hablamos a veces de falta de capital humano, también vemos que la oferta de becas nunca se agota. De hecho, se utiliza un porcentaje mínimo de las oportunidades que hay de posgrados, sobre todo en áreas científicas. Bueno, no, en realidad, las becas cuando se lanzan desde por lo menos el CONCITEC o del PRONAVEC, de las instituciones públicas, ahí sí hay una gran aceptación. Lo que a veces puede confundir es que efectivamente desde las universidades no ejecutan todo su presupuesto, o tal vez el uso del canon. Que el uso del canon para que realmente sea eficiente e impacte, tiene que tener ciertos parámetros y cumplir con ciertos indicadores, porque si no, es simplemente utilizar el dinero de forma que no va a generar resultados para avanzar en ciencia y tecnología en impacto. ¿Alguna iniciativa particular que el CONCITEC está impulsando ahora mismo? Bueno, muchas iniciativas. En realidad, en los últimos dos años hemos financiado casi 500 proyectos de investigación, pero lo hacemos ahora con una metodología, es la metodología del Banco Mundial, de un gran proyecto que tenemos con ellos de 100 millones de dólares, donde primero evaluamos dónde el Perú, en qué sectores, tiene una ventaja competitiva clara y ya avanzado. Dónde tiene posibilidades que haya más exportaciones, que podamos proteger mejor la propiedad intelectual, que tengamos ya algún recurso humano capacitado, algo de información y donde el sector productivo esté más preparado también. Entonces, allí hemos detectado seis sectores estratégicos, que parecería que en el Perú eso es obvio porque tenemos tanto, pero bueno, por ahí hay que comenzar. Minería y su manufactura avanzada, forestal maderable, pesca y acuicultura, agroindustria, textil y nuestro patrimonio, por supuesto. En cada uno de esos sectores hemos determinado líneas acotadas, porque otra cosa que estamos haciendo mucho en los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es, por ejemplo, en una sola universidad, 40 líneas de investigación. En realidad puedes tenerlas, porque tú no puedes coactar la libertad de investigar, pero como Estado y como la universidad, como autoridades que tienen recursos públicos... Y habría que ver qué grado de utilidad tendrían esas líneas, ¿no? Exactamente, o sea, cómo van a impactar, cómo van a generar conocimiento, cómo van a generar capacidades, cómo van a ser transferidos su conocimiento al sector productivo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, acotando, priorizando, enfocando. Es lo que ahora se llama, la ciencia se llama orientada por la misión. Y en relación con el género en el terreno científico, en el Perú, ¿cómo van las cosas? Hay una disparidad muy grande, esta brecha entre hombres y mujeres se ha cortado. ¿De qué datos disponemos hoy? Mira, estamos en el promedio de América Latina, que es un 30%, siempre 30% de mujeres que tan solo están involucradas en ciencia y tecnología, o sea, nos falta un 20% más para ser 50-50, pero no estamos también en América Latina, siendo... Estamos en el noveno lugar de América del Sur, ¿no? Entonces, tenemos que acelerar el paso y para eso tenemos que trabajar en varias etapas, desde el colegio, reforzando las vocaciones en las niñas y en las jóvenes. Hemos estado muy contentos porque en los últimos dos años hemos tenido más niñas en nuestra feria internacional que hacemos con el Ministerio de Educación, Eureka, que justamente está sucediendo hoy en Trujillo. Justamente yo pensaba que el rol de la escuela en el fomento de la ciencia, de la curiosidad científica, tiene que ser muy central, es un elemento fundamental, sin duda. Es muy bueno que ahora el currículum escolar te obliga, o sea, te invita a trabajar el tema de indagación. O sea, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque cambia completamente la manera de enseñar. Un buen docente lo que tiene que hacer es, primero, tener él bien el conocimiento, porque si él no conoce de lo que está enseñando, es realmente un problema, porque tiende ahí a ser alumnos que memorizan, porque él mismo memoriza, ¿no? Y lo otro es que esté capacitado en esta nueva dinámica de indagación. Bueno, son en realidad muchos, más de lo que quisiéramos, ¿no? Tenemos, particularmente en medicina, tenemos investigadores médicos, ay, se me escapa el nombre de un gran médico, está trabajando justamente en tecnologías 3D y ha sido pionero en generar órganos en 3D y así tener el órgano exacto del paciente y al operar, es en pediatría, tener la mínima posibilidad de error. En eso es un pionero. Carlos Buzamante, pues, por supuesto. Y además, cómo no haberlo mencionado, cuando él tiene un laboratorio espejo aquí en el Perú y trabaja con estudiantes de San Marcos, el laboratorio es en Cayetano Heredia, pero tiene de San Marcos, de la UNI, y eso es maravilloso, porque es un modelo que queremos replicar, un laboratorio espejo de peruanos que están en el extranjero y que puede, y que está formando peruanos, y vienen también extranjeros al laboratorio en Perú a trabajar proyectos similares. Al final de tu gestión, ¿cuál quisieras tú que fuese el logro más visible, digamos, de tu gestión frente a ConCITEC? Bueno, varios. Uno de ellos, que sintamos la necesidad de que la ciencia y la tecnología tenga un lugar preponderante en todo el sistema, ¿no? Desde los colegios, las universidades, que la empresa peruana se comprometa y crea en que la academia y todo el sistema puede dotarlos de información relevante, generar conocimiento nuevo que pueda ser transferido y que pueda hacerlos producir más y mejor. Y lo segundo, diría yo justamente, lo que nos convoca en esta mesa, que es el Perú y la información del futuro, que podamos incorporar más y mejor las tecnologías de la Cuarta Revolución Tecnológica, que están ya en el mundo, y que el Perú tiene una oportunidad. Es un desafío, es un reto, pero a la vez es una oportunidad. Muchísimas gracias, Fabiola. Un placer conversar contigo. Gracias a ti y a tu programa. Gracias, Fabiola.